. Muy buenas noches. Resulta que una noche estaba en mi casa, con la gata maullando al lado mío de hambre. No tenía más comida para ella, así que no tuve más remedio que decidir ir a comprarle comida. A escasos 20 metros de mi casa, en la esquina, hay un 24 horas, al cual tuve más remedio que ir. Voy al ascensor, me encuentro con un vecino del piso 11, me dice, Roberto, viste que el jueves hay reunión de copropietarios, me gustaría mucho que fueras porque se va a definir la fachada del edificio si va a pintar de azul o de rojo. Yo, como soy hincha de cerro, prefiero el azul, me gustaría contar con tu voto. Bien. Sigo mi camino, llego abajo el portero que me dice, che Roberto, ¿sabés que hoy vino una señora? No encontró a nadie en casa, no estaban ustedes, y dejó un paquete. Me pareció medio sospechoso y lo dejé acá en el contenedor de basura. Era una pascualina que yo había pedido para comer más temprano en la tarde. Salgo para afuera, un pibe que me dice, cuarteto, un autógrafo acá para la hija de mi suegra. Me quedé pensando en la relación hija de mi suegra, será la cuñada o la mujer. ¿Por qué dio tanta vuelta en pedirme, no? No firme. Finalmente llego al ansiado 24 horas, me voy derecho a la góndola de las latas de atún y las latas de grater de sardinas. A veces compro ese grater de sardinas, que es una especie de apelmazado de pescado. Veo un muchacho que está eligiendo y le pregunto la mejor marca. Insólitamente nos quedamos hablando como 5 minutos de la mejor marca de algo que ni siquiera sabíamos qué significaba la palabra grater, ¿no? Finalmente llego a casa con la latita, le estoy abriendo con el abrelatas, y me pongo a pensar qué interesante podría llegar a ser escribir una canción que hablara de alguien que no importa quién es, que por un motivo que se desconoce y que tampoco importa, tenga que ir a la casa de alguien que tampoco importa quién es, pero que se relate lo que sucede en el trayecto. Me pareció como un concepto muy fuerte y muy interesante, ¿no? para plantear y siempre la primera chispa inspiradora que tengo para escribir una canción es un concepto así, original, no tradicional e interesante a desarrollar. Mientras estoy en ese trance compositivo, siento la gata que maraña a la pata, y siento voz muy conceptual pero yo sin comer, ¿no? Así que bueno, ahí bajé a tierra, le di la comida, pero me quedó esa chispa de inspiración para empezar a ver el camino de una canción nueva. Muchas veces me preguntan cuánto tiempo me insume hacer una canción como la de Damián. Quizás ustedes también se lo pregunten y a mucha gente le llama la atención cuando le digo que me llevó tres meses y medio hacerla, que se esperan que sea una respuesta quizás de días o de semanas nada más, ¿no? Y hay varias razones para que eso suceda, que me lleve tanto tiempo. Una es que obviamente no tengo una mente suficientemente brillante para hacer una canción en un rato o en una noche, nunca me ha pasado. Otra razón es que me gusta que la canción tenga un proceso en el tiempo físico como que la vaya yo desarrollando dentro mío, se vaya gestando, vaya creciendo, se vaya incorporando a mí. Suena un embarazo eso, ¿no? Pero es cierto lo que dicen a veces, que las canciones y a veces los discos son los hijos de los músicos y las obras de arte hijos de los artistas, ¿no? Hay mucho de eso también. Y ese tiempo físico me sirve también a mí para poder escuchar esa canción y dar mi opinión, mi autocrítica de la opinión de la canción independientemente de mi estado de ánimo, ¿no? Poder escuchar la canción un día que fue alegre, un día que fue triste, de día, de noche, en el auto, que sea independiente a eso la canción y que sea inmune de repente a ese estado de ánimo mío, ¿verdad? También yo le doy la opción a la canción de no descartarla, ni no matarla frente al primer fracaso, que yo vea que es una canción que capaz que pienso que no le va a gustar a nadie, que un camino por el que va estoy equivocado. Entonces en esa beta lo trabajo mucho y mucho y le doy mil vuestras hasta que me convenzo. Pero ese tema del temor al fracaso y poder arriesgar a veces es el secreto de poder llegar por un camino viable a algo que uno busca, ¿no? En el caso después que tengo el concepto y que tengo esa idea fuerte, soy muy cuidadoso en cuanto a que me gusta que la canción tenga varias interpretaciones, ¿no? Que no sea una... que además de la línea literal que tenga la canción, se la puede interpretar de varias maneras diferentes. Entonces, cuidar mucho en el lenguaje de la canción que ninguna frase o ninguna palabra o ninguna intención cancele o clausure una de esas posibles interpretaciones. Otra cosa que después busco es ver en qué idioma yo le llamo, entre comillas, escribo la canción, si la canción va a ser en un idioma serio, sarcástico, con un tono irónico, ¿qué carácter emocional le quiero imprimir a la canción? Porque a veces se puede tener un concepto fuerte, pero quizás en la manera de decirlo uno se equivoque y vaya para otro lado distinto que uno pensaba en la emoción de la gente, ¿no? Después me meto en sí en desarrollar lo que es el relato, el guión de la canción. En el caso particular me gusta mucho poder darle una suerte de guión cinematográfico que tenga una apertura de canción que llame a la escucha rápidamente, que tenga un desarrollo y que tenga un final a veces abierto, a veces contundente, pero que tenga un principio, un muy buen desarrollo y un final, ¿verdad? ¿Cuándo es que la termino? Esa es otra pregunta que a veces también me hacen. Y yo siempre hago el paralelismo de que no hay una receta. Y lo comparo con estar haciendo una sopa. Uno está revolviendo la sopa, le pone los ingredientes, la va cocinando, pero no hay ninguna receta que diga hay que cocinarla 8 minutos, ponerle tanta cucharita de sal. Uno va probando, va probando y en un momento sabe que está pronta y que si la va a cocinar un poquito más lo va a arruinar o le va a poner un poquito más de sal lo va a arruinar también. Es una cuestión muy intuitiva eso de cuando se termina. En el caso de la melodía, por ejemplo, de la canción de Damián, yo me había quedado pensando con la idea del concepto y varios días después estaba caminando por la calle y veo como que mi paso iba haciendo algo así como... y dije, es esta, es esta la melodía que pude ir con la canción esta que yo quiero hacer. Y creíblemente de esa melodía que terminaba, que iba a tener que terminar con palabras para la mayoría agudas, me di cuenta que tenía un gran trabajo por delante, porque el idioma, nuestro riquísimo idioma español, es muy rico pero carece sobre todo de palabras agudas de una o dos sílabas que uno pueda terminar, no así como en el inglés, que es riquísimo en eso y por eso se dice que a veces el idioma del rock para escribir es el inglés, de tantas palabras que tienen una sola sílaba y que son increíblemente fáciles de usar en una letra de una canción. Yo a veces me pregunto, me da curiosidad pensar cómo hacen la gente que tiene que traducir canciones del inglés al español. A Federica, mi nena de dos años, le gusta un dibujito animado que se llama Tomás la Locomotora, que yo lo veo a veces con ella, y que veo que en el estribillo dicen Tomás junto a sus amigos va, o Tomás el número uno es, ¿no? Que está al revés de lo que debería ser en el lenguaje hablado, la verdad que es una falta que tiene. Entonces ahí fue que decantó el de ponerme como desafío, es decir, ¿será posible escribir una canción con todas las terminadas, las terminaciones de las frases en una palabra de otro idioma? No me parecía quizás posible, pero me lo puse como un trabajo extra y un desafío, ¿no? Y a eso le sumé el tema de que podía meter, cuando estuve discutiendo y hablando con el muchacho de la marca de Grater de Sardinas, a ver qué pasaba también de poner marcas, ¿no? De que si iba a ser ese trayecto de esa persona, con un bombardeo de información como tenemos hoy de tantas marcas, poner también marcas de pantalones como tiene la canción, de canales de televisión, etc. Entonces me puse una planilla Excel, donde cada columna tenía la terminación de la rima, con, bueno, snack, tupac, frac, la, 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 cabaret, moquete, sallet, ballet. Y me llamó la atención y me sorprendí a mí mismo, viendo que tenía para hacer cuatro canciones así, ¿no? Increíblemente, que fue una investigación que salió, entonces como que ahí tenía como para seleccionar. Más o menos por ahí también fue que se me ocurrió, con todo lo que me había costado llegar al 24 horas, y con todo lo que me iba a costar ese proyecto de canción que tenía ahí arriba de la mesa, el porqué me cuesta tanto llegar, ¿no? Que me gustó como frase para el estribillo, de hecho es la canción, la frase con la que cierra la canción. Y el porqué me cuesta tanto llegar me llevó, a su vez, a definir que el nombre de la casa de la que tenía que ir alguien, tenía que terminar en Enar o en algo así, ¿no? Entonces dejé ahí, Germán, Adrián, Hernán, quedó por ahí planteada la cosa. Cuando me puse a poner el relato en sí, a armar las frases que van a hacer la canción en definitiva, fue que me di cuenta de las otras interpretaciones de la canción. Como que la canción podía ser, sí, ese relato de alguien que va a la casa de alguien que no importa, pero también podía ser el trayecto de una persona cualquiera hacia el final de la vida misma. Que la casa de ese tal Hernán, Adrián, fuera la muerte. Dejarlo planteado como que esa posibilidad, y como una subinterpretación, además, que también podía ser el camino de alguien en búsqueda de un objetivo. Con todas las situaciones y vicisitudes que se le ponen en el camino a alguien. Entonces, no quería anular ninguna de esas otras opciones de interpretación de la canción. Así fue, entonces, que quería meter situaciones como las que nos pasan en la vida misma. Unas que son fortuitas, quizás, o casuísticas, como al tipo cuando se le pincha la van, o cuando el security le tira el vaso de jean en el ojo. Pero otras que uno mismo se pone en el camino, o por su propia voluntad, como cuando esta persona se mete en el cabaret a escuchar al máster que tocaba jazz, o cuando se mete a hablar con las chicas que están escuchando trash y de clash mientras fumaban hash. Como dos situaciones, o dos tipos de situaciones que marquen eso, que a veces uno mismo se pone en sus obstáculos y sus piedras en el propio camino de uno, ¿verdad? A esa altura ella tenía toda la canción prácticamente compuesta y, paradójicamente, lo que me faltaba por tener era el nombre de la persona. Porque no me cerraba ninguno de esos que le decían. Entonces, viendo una de las frases que había armado, que era, peor que en un secuestro express, pensé en el libro de Hermann Hesse, y mi libro favorito de Hermann Hesse es Demian, y dije, claro, Demian es Damián en español. Y me cerró completamente ese nombre Damián con lo que yo había pensado de la canción, con el libro, y fue como ese ingrediente mágico que el chef pone en la receta para que todo se amalgame y todo cierre perfectamente. Ahí tenía que terminar la canción. Me pareció muy interesante el ponerle como nombre en gerundio yendo a la casa de Damián. Quiebró la lanza que fue pre-Twitter, porque hoy parece un tweet, ¿no? El yendo a la casa de Damián. No lo era en ese momento. Y otra cuestión que también sirvió mucho como terapia ortográfica, porque si ustedes llegan a googlear ahora, antes era increíble la cantidad de veces que aparecía la palabra escrita con Elie yendo a la casa de Damián. Háganlo como ejercicio. O sea que yo creo que también ayudó a mucha gente a escribir la palabra yendo correctamente, ¿no? Yo cuando terminé la canción, sinceramente, nunca pensé que fuera una canción que tuviera el suceso que tuvo. Nunca lo sé antes, de esta menos todavía, porque era una canción que se iba del formato pop normal. Era una canción que duraba como cinco minutos, con una letra súper complicada, pero me parecía que tenía un valor artístico muy fuerte. Cuando se las presentó en demo a los demás compañeros del cuarteto y del productor, esa canción estaba junto con Ya no sé qué hacer conmigo, con Invierno del 92, con Hoy estoy raro y con muchas otras. Pero les advertí, che, miren que hay unas canciones bastante raras. Vean, capaz que con algunas se puede hacer algo, pero que a mí me gustan. Algo tienen para mí, ¿no? Y cuando me vino la devolución de ellos me dijeron, che, Robert, no, no, Robert, son las que están más buenas, son esas, ¿no? Y resulta que, bueno, la canción terminó siendo el corte de difusión del disco. La terminó escuchando el presidente de EMI, la discográfica EMI de España, en el momento adecuado, en el lugar indicado. Al otro día que la escuchó, él nos confesó que le había flasheado la cabeza y nos mandó los contratos a Montevideo para que firmáramos para él. Y terminó siendo realmente la puerta al camino que está transcurriendo de la banda hoy, conocida en toda Latinoamérica por esa canción, en realidad. Y con el broche de oro de haber sido quizás también la primera canción de rock uruguayo en estar nominada al Grammy Latino, la canción de Damián. Y nada, cuando a mí me convocaron para dar esta charla en estas prestigiosas conferencias, se me ocurrió esto de querer contarles a ustedes cómo es el proceso creativo de una canción, cómo es el trabajo, cuántas horas y cuánta dedicación puede insumir, el no desanimarse ante el primer fracaso, el tratar de aceptar riesgos, que es algo que yo veo mucho en gente joven ahora, sobre todo bombardeada por los medios de comunicación, de esa necesidad del éxito inmediato, de esa necesidad de colgar un video en YouTube y tener un millón de visitas y ser famoso ya. Hay muchos pibes que me dicen, che Roberto, tengo una banda, tocamos tres veces y nos van a ver nomás de 50 personas, dejé la música. Yo, ¿qué estás loco? Por favor, no es tan mal fracasar. Ni siquiera considerar eso como un fracaso. A veces el premio está en otro lado, el premio no está en ese supuesto objetivo, quizás. Y no hay que desanimarse en ese aspecto. El personaje de la canción de Damián no se desanimó en su trayecto hacia la casa de Damián. Yo particularmente no me desanimé cuando no encontraba la vuelta, cuando no encontraba el nombre de Damián a la canción. Entonces, esa necesidad y esa decodificación en el público joven, sobre todo, de esa necesidad de éxito fácil, que se decodifica en ansiedad pura, me parece que hay que poder controlarla en ese aspecto. Y darse cuenta que quizás ese premio está en otro lado. Eso de querer llegar ya, de querer el éxito ya. Y después que llegué, ¿qué? Puede ser la pregunta, ¿verdad? Una vuelta estábamos con el cuarteto el año pasado tocando en Córdoba en un recital, y nos dicen que hay una chica que quería que le firmáramos un autógrafo. Generalmente en ese momento no recibimos gente, porque es un momento que estamos descansando del show y todo, pero nos dicen, miren que la chica acaba de empezar un tratamiento contra el cáncer. Le dijimos inmediatamente, obviamente, qué pasa, ¿no? Pasa la chica, ya estaba con la cabeza sin pelo, obviamente, por el tema de la terapia que estaba haciendo. Nos pide que le firmemos la cabeza y me dice, mirá Roberto, tengo esto acá, tatuado. Tenía en la nuca, tatuado una frase de una canción mía, que dice, soy un guerrero y todavía respiro. Imagínense lo que fue ese momento. Y obviamente la chica esta que empezaba un camino nuevo, quién sabe a qué casa de quién iba a llegar. Y anécdotas como esas hay un montón, les juro que hay un montón. Cómo ver cómo la música tiene eso tan maravilloso de poder escribir canciones y que eso se entrelace con la vida personal de las personas. Que haga que las personas tomen decisiones muy personales en base a una frase que alguien escribió sin siquiera saber para quién va, ¿verdad? Por eso yo les digo que a veces el premio está en otro lado y que el camino quizás a veces es mucho más disfrutable, mucho más emocionante, mucho más removedor que el llegar por sí solo, ¿verdad? Y bueno, nada, hoy quería contarles cómo había sido mi camino entre esa ida a comprar el grato de sardina a la esquina de casa, al Grammy Latino, pasando por la anécdota de esta chica y compartir con ustedes por qué me cuesta tanto llegar. Muchas gracias.